Ok, estamos listos. Brayle y Carla, sugeran un tema. Hola Alison. Alison, quisiera sugerir un tema para la sección 3. En la que aprendemos expresiones. Pero le quiero que ustedes elijan un tópico. En la cual le vamos a estar aprendiendo ese tema. Y puede ser un tema que se repita de otros días. De días previos. No. No tiene que ser un tema en especial. Pero si es que vamos a aprender expresiones. Este. Es mejor que aprendamos a hablar de un tema. En vez de aprender cualquier expresión. Así podemos aprender expresiones. Enrededor a la comida. Casa. Escuela. Hospital. Viajar. Comprar algo. ¿No? Igual que cosa. ¿Viaje o qué? ¿Qué le parece? Carla y Bren. ¿Viaje? Sobre contar, contar los días. No también puede ser. Hagamos el viaje. Porque en el viaje. Creo que podemos ser más específicos. ¡Gol! Ok. Entonces. Voy a darles el link. Y lo que vamos a leer hoy. Ok. Dos minutos. Y aquí. Ok. Este es el guión. Ok. Ok. Hoy vamos a seguir leyendo el guión del episodio. Este. ¿Cómo se llama? No me digas la verdad. Y. Antes vimos hasta. Hasta. Mediado del episodio 2. Así que. Voy a pegar el guión primero. A ver. ¿Quién está listo con el micrófono? ¿Vale le funciona el micrófono? Si creo que Carla. Al hizo una. Nada más tiene que decir el micrófono. Cuando hable nomás. Si no hay problema. Ok. ¿Sí? Carla. ¿No es cierto? No funciona. Ok. Ok. Este es el guión. Ok. Y. Le voy a pegar el link. Vamos a mirar este. Segmento. Hasta. Desde los 2 minutos. Hasta los 3 minutos. Por un minuto. Ok. Y este es el link. Así que cuando. Damos el 1, 2, 3. Y empezamos a verlo. Después vemos y vemos el guión. Ok. Ok. 1, 2, 3. Ok. Ok. ¿Cómo se va a ver el video? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que si vamos a ver el video. Sí, sí. Desde antes. Empiece ahora. Para que alcance los demás. El link que está ahí. Y tiene que ver los 2 minutos hasta los 3 minutos. ¿Cómo se va a ver el video? Y. Y. Ya,РЕ Been aquí. ativですね, ¿4, 2. El colega. ¿2, 2, 3? El colega. ¿4, 3? El colega. ¿4, 2, 3? El colega. ¡4, 2, 2, 2! ¡4, 2, 4! Gracias. 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 Ya todos vieron hasta los tres minutos, ¿no? Donde cambia la escena. Entonces empecemos con el guion. Empezando con Allison. Lea la primera línea del guion. Donde dice Yom Che. ¿Donde está el guion? ¿Donde está el guion? ¿Donde está el guion? Ajá, sí. Diga, continúe. Alison, no la escucho ¿Me escucha? Sí, la escucho bien Léalo ¿Del principio? Ya No Ok Ahora yo le voy a repetir esa línea Y usted escucha bien Y usted le voy a repetirlo Como yo le digo Pero cuando termine de leer Ok ¿Ok? 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 Ok, muy bien Gracias Alison Siguiente línea Carla Y no lea lo que está en paréntesis Y no lea lo que está en paréntesis Lo que solamente lea lo que no está en paréntesis Carla Parece que Carla tiene un problema técnico Ok Continuemos con Vrel La segunda línea Lo que no está en paréntesis Sin lo del paréntesis Solamente lo que la persona habla Ok Ok Ahora yo lo leo Gior혼 An했다니까 Lo voy a leer dos veces cada sección Gior혼 An했다니까 Usted Usted Varpítalo después de mí ¿Aló? Jajaja Vamos a repetir después de que lo pronuncie Entonces usted lo pronuncie una vez Después yo lo leo de nuevo Y usted trata de corregir su pronunciación Y lo repite Muy bien Alisson, siguiente línea Bien, ahora leo usted Muy bien Muy bien Siguiente línea Siguiente línea Y lo que está después del paréntesis ¿Qué parece? ¿Qué? 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 Ahora te lo ves y luego te lo ves. Vamos a pasar a la siguiente escena. Antes que pasemos, ¿tienes cualquier pregunta sobre lo que leyeron? Es una escena muy corta. Me confundo en el sonido de las que tienen doble... Como la palabra we. Ajá, we. ¿Quieren practicar we? Es we. 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 Sigamos con la siguiente escena. una cosa que se me olvidó enfatizar cuando estaba viendo la escena son estas instrucciones estas son las cosas que me quiero que fijen ustedes cuando vean la escena, la siguiente escena del video no espero que se lo entienda todo lo que aparezca en la telenovela porque lo que aparece en la telenovela es un nivel bastante avanzado del idioma pero lo estamos haciendo como para estimular el oído el oír y también para practicar el pronunciamiento y para comunicar bien el contenido es importante también que se fije en qué es lo que ocurre en la escena cuando vea la escena, pregúntese a usted mismo qué es lo que está ocurriendo en la escena y cuál es el conflicto principal y entender eso debe ayudar a decir el guión el segundo número dos es, cuál es el estado emocional de cada persona, esta persona está enojada feliz con quién está enojada está triste, etc. entonces tenga en mente el estado emocional el número tres es cómo está expresando esta emoción a través de los gestos a través de la entonación a través del tono de la voz y el ritmo la velocidad y cosas así entonces trate de imitar todo eso a medida que pueda porque hacer todo esto al mismo tiempo es muy complicado pero a medida que pueda trate de hacerlo yo le voy a ayudar repitiéndole las líneas ok siguiente escena vamos a pegar el guión primero ok vamos a pegar el video y en nuestro video vamos a pegar el video vamos a pegar el video oh... ¿cuál está? le pegué el video incorrecto la vez pasada le pegué el video incorrecto ok ok, ahora le vamos a pegar el video correctamente ok, este video va a estar bien así que esto lo vamos a ver hasta los 3 minutos hasta hasta los 4 minutos 3 minutos hasta los 4 minutos ok entonces a la cuenta de 3 vamos a empezar a ver el video aquí si el ya y va a empezar probablemente el video va a empezar con los 3 minutos así que voy a hablar hasta los 4 minutos donde hay cambio de escena ok 1 2 3 2 3 2 2 5 1 1 2 2 3 ¿Qué es lo que te hace? ¿Cómo te hace? No, te hace mucho. Ah, cha, cha. Una vez te te esperaba que tú te llame. ¿Verdad por estar acá? ¿Cómo te quedaste? ¿No te hacen de un momento? ¿Qué pasa? Ya, te hubiera un momento. ¿Hala que te hubiera un momento? ok? ok, yo termino level Alisson, empecemos con la primera línea, Alisson. Ok, ahora le voy a repetir dos veces. Viene la framita. Obviamente, me voy a repetir dos veces. Y la próxima vez. Achacha, 내가 약속을 깜빡했네 Achachacha, 내가 약속을 깜빡했네 Achachacha, 내가 약속을 깜빡했네 Repita lo nuevo Achachachacha, 내가 약속을 깜빡했네 Ok, muy bien. Carla, ¿a usted funciona el micrófono ahora? No Ok, Alison A la siguiente línea no hay ningún texto Así que vayamos con la cuarta línea Allá abajo Ok Ok, se saltó la cuarta línea pero está bien, vayamos con la quinta línea que le ayudo a 100 Se lo voy a repetir dos veces No, ¿moya? No, ¿moya? No, no vayamos con la 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 RAE No, ¿moya? ¿monte? ¿m ende? ¿monte? ¿monte? Muy bien. Carlos, ¿verdad? No, 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 no. Repítelo. Sí, muy bien, Allison. Ya lo sabía. Le damos la siguiente línea, Allison. A ver, Allison, esta línea es muy larga, así que lea hasta la mitad, donde están los dos puntos, y leámoslo separado en dos líneas. Así que lea la primera sección, y le repito dos veces. No, 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 no. Le damos la segunda sección, y le repito dos veces. Le damos la segunda sección, y le repito dos veces. Le damos la segunda sección, y le repito dos veces. ¿Yo lo leo? Sí, usted. Le damos la sección, y le repito dos veces. Le damos la sección. I... 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 ¿Ceómbuuto 1 alzak정이었o? ¿De nuevo? ¿Ceómbuuto 1 alzak정이었o? Ok. Le al lado el usted. ¿Aló? Carla, Brel, Alison, ¿me escucha? Sí. Sí. Ah, parece que Alison se desconectó o algo así. A ver, Carla, bienvenido. Lea la siguiente línea. ¿Yo? No, Carla. Voy a empezar de nuevo. Ahora se lo voy a repetir dos veces. Otra vez. ¿Ok? Repítelo. ¿No hay más líneas? Ok. Muy bien, Alison, Carla, Brel. Ok. Ya llegamos a las tres y media. Así que... Vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Qué le pareció esto que hicimos ahora? ¿Cuál es el tema? Ah, viajar. A mí me pareció un buen ejercicio para acostumbrarnos a leerlo. Ajá, ajá. Ok. A ver. Vamos a aprender varias expresiones relacionadas con viajar. Algunas expresiones ya las hicimos en una sesión pasada, así que voy a traerlo de nuevo. A ver dónde está. Vamos. Aquí está. Ajá. Ajá. Ok. Ajá. ok aquí tenemos varios verbos mayormente que están relacionados con viajar lo que vamos a aprender no son estos verbos sino otras palabras y expresiones pero probablemente va a estar usando estos verbos para usarlos así que úsalo como de referencia hagamos un diálogo un diálogo sobre viajar a ver, ¿alguno de ustedes tiene planeado viajar? Alison Carlos Obrero no ok oh, Alison no ok, entonces inventemos un viaje imaginario a ver vamos a hacer que Alison le pregunta a Carla Carla, ¿tienes planeado viajar? eso de Corea sería Carla yo heim si yo heim K-Vic Sera yo heim K-Vic yo heim K-Vic ok entonces Alison lea esta oración la voy a leer una vez yo primero y dice Carla por casualidad tiene pensado viajar este verano en coreano es Carla 혹시 이번 여름에 여행할 계획 있어요? ok Alison sí sí, repítelo y Carla usted este escriba en algo en castellano en respuesta y yo se lo pongo en coreano ok empecemos con eso pero Alison tiene que leerlo primero pero mientras Alison está leyendo Carla usted escriba en castellano o sea leo? lealo lealo Carla 혹시 이번 여름 a 여름 a y y y y y y y muy bien Carla 혹시 y 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 veamos que responde Carla por favor diga que va a viajar porque si no voy a viajar la conversación se muere así que diga que viaja y invente un país no voy a viajar que saco de necelo tambien ok Carla lea su propia respuesta, pero en coreano entonces es Y dice a usted, mientras esté leyéndolo, piense qué va a agregarle a la conversación. O sea, es como un grupo de cinco personas, Alison, Carla, Tizia y Breel, están conversando sobre un viaje. Inventen oraciones, o sea, diálogo, y yo se los traigo por coreano y ustedes los leen. Ok, Carla lea. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Tizia. Tizia. Imagínense que está en un sentado con esas cuatro personas y está conversando sobre un viaje. ¿Qué podría decir después de Carla? ¿Qué podría decir después de Carla? Podría decir que ese lugar es muy bueno. Podría decir que ese lugar es muy bueno. Le puede decir, ah, Santa Claus no es bueno, váyase a Colombia. Váyase a Colombia. O vengas a España. O vengas a España. Yo los veo en mi casa. Yo los veo en mi casa. Cualquier cosa. Tizia. Cualquier cosa. Tizia. Y Breel, prepárese. Y Breel, prepárese. ¿Tizia? ¿Tizia? Uf. Un momento que tengo que pensar. Pero imagínense que usted está conversando con su amiga Carla. Y Carla recién dijo, ah, voy a viajar a Santa Cruz. ¿Qué puede decir usted? Puede decir cualquier cosa. Puede decir tengo hambre. Puede decir tengo hambre. Me gusta la comida de Santa Cruz. Me gusta la comida de Santa Cruz. Me gusta la comida de Santa Cruz. Yo, por ejemplo, a lo mejor sé algunas palabras sueltas, pero para unirlas en frases, sí que me cuesta un poco más. Dígalo en castellano, no en coreano. Dígalo en castellano, no en coreano. Ah, vale, vale. Sí, sí. Y yo ya estaba sudando y todo. Yo le voy a decir su frase en coreano. Y usted lo lee. Yo le voy a decir su frase en coreano. Pero invéntela el diálogo. Pero invéntela el diálogo. Ah, vale. Me gusta mucho la comida de Santa Cruz. Por ejemplo. Ok, entonces en coreano es. Entonces en coreano es. Ah, 그러세요. Ah, 그러세요. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Patricia, trate de mutarse cuando no está hablando, cuando termina de hablar, porque hay eco. Sí. Entonces, Brel, aquí le tengo su texto. Mientras Brel lee, Alison, prepare lo que usted va a decir. Alisson, prepare lo que usted va a decir. Ok, Brel. Vale. Ok. Alison. Alison. imagínense que estamos los cinco aquí en un grupo sentados conversando y está con sus amigos Carla, Tizia, Brel, nuestro compañero de Nueva Moral Luna. Estamos hablando sobre el viaje y usted nada más está conversando con la gente. ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué estamos? A ver, le voy a leer lo que cada persona dijo. Allison dijo, Carla, 혹시 이번 여름에 여행할 계획 있으세요? ¿Tiene planeado viajar? Y Carla dijo, 네, yo voy a Santa Cruz en el área de Santa Cruz. Y Tizia dijo, ¿Ah, ¿cómo está? Yo voy a Santa Cruz en el área de Santa Cruz. Me gusta la comida de Santa Cruz. Y Brel ahí está, en la otra está fumando algo y de repente dice, Ah, yo voy a ir a 한국 en el área de Santa Cruz. Y entonces, ¿qué me gusta? Y dijo, bueno, me gusta el coreano. Ok, ok. Allison, mire, mientras más largo sea su frase, más difícil va a ser leerlo en coreano. Pero esto es culpa de usted, así que yo se lo escribo. Ah, ¿qué te digo? Ah, ¿qué me gusta? No, 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 no. Aquí en el área de Santa Cruz en el área de Santa Cruz, en el área de Santa Cruz. que es la línea de Carla mientras Carla está tratando de leer Moraluna, bienvenido llena el cuestionario y trate de entrar trate de hablar el micrófono pero mientras usted está abriendo el micrófono Alisson Alisson Lea lo que le escribí Ah, solo leo una vez Ah, ¿por qué hablar mucho? Ah, ¿por qué hablar mucho? Ah, ¿verdad? 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 Muy bien. Ok, Carla. ¿Quién le va a decir a eso? Díganle que en Corea hay mucho desempleo y es difícil encontrar trabajo. Pero Carla tiene que decirlo. ¿Puedo decirlo por escrito o puedo decirlo hablado en castellano? Y cuando usted lo diga, yo se lo traduzco. Y mientras Carla está haciendo lo suyo, prepárese Tizia. Mejor, creo que mejor que lo escriba, ¿no? Lo escriba por escrito. Hola, Jay. No se preocupe. Jay, suena un poco borracha. Está borracha. Ok. Están hablando de viajes. Ajá, ajá. Ya, Carla, ya voy a poner. Ajá, Carla. Ajá. 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 Ok, Carla. Ok, Carla. No terminó, Carla. ¿Necesita ayuda pronunciando algo? ¿Aló? Ok, Carla parece que tiene un problema de conexión. Continuemos con... Borraluna a usted no le funciona el micrófono todavía, ¿no? Continuemos con Tizia. Tizia, ¿qué va a decir usted? Ah, alguien está escribiendo algo aquí abajo. A ver, es un poco. Estoy juntando el diálogo que tuvieron hoy día en un texto. Esto lo dijo... ¿Quién lo dijo? Ah, Carla. Ok. Ah, Tizia. Ah, se trago, Carla. Ok. Empecemos con el diálogo. Entonces, le diría, El diálogo que buscamos es que no es fácil. Repita esa parte. Carla. El diálogo que buscamos es que no es fácil. Escúchame esa frase. Mientras Carla habla, Tizia prepárese con su siguiente línea. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en castellano? Y yo se la trago como una otra vez. Ok. Parece que Tizia tiene un problema técnico. ¿Brel? ¿Qué quiere decir agregarle al diálogo aquí? A la conversación. Lo puede escribir o lo puede decir en castellano. Y trata de hablar también de cosas como tomar el avión, reservar el pasaje. Hacer la maleta. ¿No me escucha? Ah, no escucha a nadie. Sí, sí. Nadie me está hablando por alguna razón. No sé por qué. Todos están escribiendo. Por eso que nadie me escucha. Y a Jay a usted le puse un mute. Por eso que no se podía, no podía hablar. Ok, breve, muy bien. Dijo, pero el clima de Corea es tan diferente al que estás acostumbrada. Podrías acostumbrarte. Sí, pero el clima de Corea es tan diferente al que estás acostumbrada, pero el clima de Corea es tan diferente al que estás acostumbrada. Dijo, pero el clima de Corea es tan diferente al que estás acostumbrada, pero el clima de Corea es tan diferente al que estás acostumbrada. ¿Tara qué hemos visto? Y, directamente, el clima de Corea es tan diferente al que estás acostumbrada. Ok, muy bien. Ok, vamos a hacer un repaso de lo que hicimos hasta ahora. Así que le voy a dar lo que ustedes estuvieron leyendo una vez más. A ver, así que vamos a leerlo de nuevo. Aquí está. Empezando con Allison. Entonces tomemos unos turnos leyendo cada línea. Y la misma línea que leímos recién. Ok. Empezamos con Allison. ¡Hey, Allison! ¡Animo! ¡Animo! ¡Dele, Allison! ¡Alison! No, 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 esa es la línea de... ¡No, no, no! ¡Esa es la línea de Brel! ¡Esa es la línea de Brel! ¿Esa es la línea de Brel? Usted tiene que leer lo que dice ahí abajo donde dice Allison. Ok, ahora les demuto. ¡Esa es demuto! Ok, ya. Ok, cada frase lo repito dos veces para que pueda escucharlo. Después de escucharme y repetirlo, repítelo usted otra vez. Ok, Carla, 혹시 이번 여름에 여행할 계획 있어요? Ok. Ok, ahora les demuto. ¿Puedo? Repítelo, da � 뺁 하나. Sí, Alison. Usted debería haberlo repetido, pero Carla se entusiasmó demasiado, así que continuemos nomás. Ok, Tizia. La siguiente línea. Me encanta la comida Santa Cruz. Me encanta. Ok, ¿sabes? Ah, ¿qué tal? Me gusta la comida Santa Cruz. Muy bien, ¿verdad? 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 ¿Lo repito? Muy bien, el siguiente es Allison, ¿no? Con su oración súper larga. ¡Anima Allison! Sí, léalo. Sí, léalo. Sí, léalo. 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 Sí, me acuerdo porque tengo un examen ese día. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que hay posibilidad de que el martes la sesión se cancele. La sesión se cancele. Porque voy a tener mucho trabajo la próxima semana. Voy a tener mucho trabajo la próxima semana. Pero todavía no estoy seguro. Así que cuando lo cancele, probablemente voy a poner un anuncio aquí en el chat. Y también voy a poner el anuncio en la página web. En ese calendario que está ahí en Google. Sí, ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Muy buena la sesión. Me he divertido mucho. Para cuando llenen la fórmula de evaluación, para después, hay una segunda página. Después, hay una segunda página. Así que llenen la segunda página también. Llenen la segunda página también. Buena luna. Bienvenido. Bienvenido. Puede tratar de hablar el micrófono. Puede tratar de hablar el micrófono. Tiene su micrófono mutado. Tiene su micrófono mutado. Hola. 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 Bienvenido. Bienvenido. Es la primera vez que entramos observando. Me gustó la dinámica. Me gustó la dinámica. Bueno, luna, quisiera introducirse. Quisiera introducirse. A ver, ¿de dónde es? Soy de México. Soy de México. Del DF. ¿De México o lo hablo? ¿Cómo decidió aprender el coreano? ¿Cuánto tiempo ya aprendió el coreano? Y también, algún, algo interesante sobre usted. Algo interesante sobre usted. No, puede decirlo nomás. No, puede decirlo nomás. Ok. Bueno. Soy de México. Quise aprender coreano porque no me gustan los programas coreanos y entonces no me gusta leer los subtítulos. Entonces, por eso quise aprenderlo. Programas de televisión. Ok. ¿Cómo en Wuhan, ¿tú chan? Me gustaba ver Running Man y algunos, este, doramas. Ajá, ajá. Y cuánto tiempo llevo aprendiéndolo es, este, no tengo mucho tiempo estudiándolo, pero ya puedo leerlo. Aunque no entiendan lo que, lo que está escrito. Y algo interesante sobre mí. Me gusta, bueno, esto ya se estoy practicando un poco la caligrafía. ¿Caligrafía china? No, solamente caligrafía, o sea, con el alfabeto latino, así. Ah, ¿cómo escribirlo bonito, algo así? Sí. Ajá. ¿Gótico? Ajá, como gótico y más escrito y todo eso. Ajá. Pero también estoy empezando, no, este, no llevo mucho tiempo, entonces todavía no soy muy buena. Ok, todos dígamosle hola, Moraluna. Hola, Moraluna. Hola, hola. Hola, Moraluna. Hola. 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 Bienvenido. 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 Uy. Sí, Allison, el micrófono de Allison es siempre el problema. El micrófono de Allison es siempre el problema. Ah, bueno. Así que la sesión la tenemos sábados y los martes. Marta a las 7 y los sábados a las 3, a la hora de acá. De México es dos horas más, ¿no? Dos horas más, ¿no? Sí. A las 9 y los martes a las 5. Los martes a los 5. Los sábados. Los sábados. Estaría interesante venir a las sesiones próximas. Estaría interesante venir a las sesiones próximas. Sí. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Me gustó la dinámica. También alguien de hoy nuevo fue Tizia. También alguien de hoy nuevo fue Tizia. Tizia nos se podría introducir. Tizia nos se podría introducir. Ah, bueno, sí. Bueno, mi nombre es Marta. Soy de Madrid. Y, pues, llevo un mes estudiando coreano. Ya sea, ya sé escribir. Voy avanzando poco a poco. Y, no sé, una cosa sobre mí. No sé, no sé qué. No sé, me gusta escribir, dibujar. ¿Escribir? ¿O sea, escribir literatura? Sí. ¿O sea, escribir literatura? Sí, poesía también. Buena. Ok, bienvenido, Tizia. Hola, Tizia. Bienvenido, Tizia. Hola, Tizia. Hola a todos. Digámosle hola a Tizia. Digámosle hola. Eso, Alison. Alison, o sea, no hable con el micrófono porque su micrófono tiene problemas. Sí, ese micrófono tiene problemas. ¿Quién más es nuevo? ¿Quién más es nuevo? Vrel es su primer día, ¿no? Vrel es su primer día, ¿no? Vrel, introduzcase. Vrel, introduzcase. Sí. Sí, era el laminado. Sí, era el laminado. Vrel, no sea tan tímido. Ah, no se escucha. Ah, hay mala conexión. No se escucha. Sí, hay un poco de problema de audio. Quizá es mejor que se introduzca por escrito, no sé. No es usted. Ah, no, Carla. Solamente, o sea, las sesiones, esta reforma oficiales, son solamente dos días. Ah, pero este canal de chat puede entrar a cualquier hora. Entonces, yo de repente voy a estar aquí hanging out y de repente la gente viene y conversamos. Pero no, no, no conversamos mucho del idioma, pero de charlar nomás. Pero, ah, y ustedes, entre ustedes, pueden usarlo para, para, para hacer práctica el idioma. Pero yo la sesión la voy a estar haciendo dos días a la semana. De repente, este también, de dónde es, cómo decía, y algo, de dónde es, y algo interesante sobre usted. Vrel. Yo soy de México. Tiempo lindo. Breakdance. ¿Qué más podría hacer? Estudio psicología. Cuando veo series coreanas, como Rooney Man, y en veces Dorama. Wow. Ok, bienvenido, Vrel. Dígámosle hola, Vrel. Hola. Solamente veo cuatro evaluaciones, entradas. Pero aquí hay, aquí hay Allison, Carla, Carla, Tizia, y por ahí. Ah, son cuatro. Ah, ok. Son cuatro. Ok, ok, ok. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Voy a apagar la grabación. Voy a apagar la grabación. Bueno.